Ya comenzó pues, aquí estamos con el Skyandru y Gabo Aquí que vamos a hacer una carrera Skyline GTR vs Skyline GTR vs Skyline GTR Vamos a ver con lo que es, dale André, me tiraste el carro ¿Qué estamos haciendo? Y tú me seguiste lo peor Lo espero, lo espero, lo espero Ay, verdad Y no puedo creer que Gabriel me siguió porque me choqué contra un carro y me fui para la Pupu Felipe lo vio todo en vivo Ay, será Más hate Ah... Nos pasamos Como que nos pasamos, ¿no? Si, nos pasamos Aún así sigue siendo una carrera, así que... Aquí tienen que agarrar por la rotonda. ¿Qué chocón Andrés? Claro, si no podía girar, ¿qué tú te crees? Tú mismo giras este carro. ¡Gira eso! ¡Qué chocón! Yo no quería chocar, si había un camión ahí, ¿qué querías que hiciera? Frena. Yo voy a pasar por la izquierda. Frena, es lo que tienes que hacer. Si no puedes pasar, no choques, frena. Es como si fuera la vida real. Ey, yo no me tiro contra la pared. Claro, pero fue sin intención. Yo no te quería tirar, ¿verdad? 416, WTF? ¡Ah! Sí, la mierda. Vente aquí, Felipe. P. ¡Ah, la mierda! ¡No, ese carro me odia! ¡Ese carro me odia! Lo choqué porque no podía girar Y literalmente Lo iba a pasar Y me chocó a mí y me mandó a la pupu Un NPC, lo choqué El NPC y me mandó a la pupu Yo no tomé el camino mal Abre el trayendo ya Alamirco, pero sí me choqué con tu árbol Que literalmente el conductor ya estaría muerto Voy a frenar un poquito Gabriel, tú no frenaste ¿Qué está acelerando? Ay, por no querer chocar bien No, 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 no ¿Qué pasa? Ay, no puede ser. Apreste el mapa por accidente, loco. Así que ustedes se me fueron. Porque era de mérito por ponerme en primera persona, pero me olvidó cómo era que era. Como flechita derecha. Ah, flechita derecha. Ahí está. Chuzo, usted y él se me fueron para la Pupu. Un kilómetro, seiscientos metros. ¿Aquí en la derecha? No sé. Yo creo que es imposible alcanzar ustedes. Y me chocó otra vez. Y me chocó otra vez. Fue puta carro Y apareció de la nada Y apareció de la nada Y apareció de la nada Y ahí se puso pausa pensando que el botón de pausa era el botón para poner en primera persona Y ahí fue cuando ustedes ya se me fueron de un kilómetro y medio y cada vez no los alcanzo Aquí es la derecha Ya, 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 tú no sabes manejar, loco Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!